¡Qué balón, qué balón, qué balón, qué balón de Vinicius para Bélingar, Bélingar para el segundo, Bélingar! ¡Vamos! ¡Gol, gol! ¡Bélingar! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Vamos! ¡Bélingar en el segundo! ¡Nooo! ¡Cólo bien! ¡Nooo, no, no, no! Mira quién la pone Suelan ellos en el Bernabéu El pase de Venecios Es maravilloso Es un pase profundo Al corazón de Alaria Para que llegue Bellingham ganando la espalda En Canaria Gachaniega Driblar y rematar De zorda al fondo de las vallas Llega el segundo 35 de la primera En el Bernabéu Real Madrid 2 Girona 0 Qué balón le pone Vini Háselo Ahí está Venecios Se marcha Vini ¡Venecios! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Bellingham! ¡Lo hace Venecios! ¡La remata Bellingham! ¡Qué espectáculo! ¡Nanana! 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 ¡Ey Dios! ¡Ha marcado Jotaniga! ¡Qué espectáculo! ¡8 de la segunda! ¡La C-Vene! ¡La C-Vene! ¡La C-Vene! ¡Menuto 9! ¡Segunda parte en el Bernabéu! ¡Golpe! ¡Quién sabe si definitivo a la Liga del Madrid! ¡Marca Bellingham! ¡Real Madrid 3! ¡Girona 0! ¡No! Puede pasar muy de cosa, ¿no? Yo te cuento lo que dicen los papeles. No, no, no. Está muy bien que lo hagas. Es una verdadera curiosidad que no puedan jugar uno de los dos en la Champions en caso de clasificar. Por conflicto de interés. ¡Exactamente! ¡Mete el largo para Bellingham! ¡Viene Bellingham! ¡Tiene el segundo! ¡Gol! ¡Qué brazo! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Real Madrid! Pedían goles de Bellingham. Llegó el gol de Bellingham. ¡Denicius! ¡Viene Beini! ¡Buena acción! ¡Va Beini! ¡Va Beini! ¡Le paga el largo del barroquero! ¡Está gol de Bellingham! ¡Gol! ¡Denicius! ¡Del Madrid! ¡Del Madrid! ¡Del Real Madrid! Pasan tantos aprietos, ¿no? En esta liga. Y se encuentra en un escenario, por lo menos, difícil. Vilca Bellingham. Mano largo al espacio. Puede venir. Ahí está Bellingham. Salió en esa liga. ¡Bellingham! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Real Madrid! ¡Diobut! ¡Belenca! ¡De Guanarol y Pichichi! ¡Belenca con el 2 a 0! ¡Gol! ¡Qué pase desde la banda, eh! ¡Con! ¡Bendí! ¡Dos! ¡Bili! ¡Sigue Vinicius! ¡Entró! ¡Superó la marca! ¡Le pegó abajo! ¡Gol! 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 ¡Real Madrid! ¡Es un paletista de Venecios en el rebote de Bélingham! ¡Más pichichi que nunca! ¡Más líder que nunca el Madrid! ¡Tenía que tenta hacer un juego más seguro y con una vantagem obtida a los 6 minutos! ¡Oh, pero en Bélingham! ¡Otro, pero en Bélingham! ¡Bélingham! 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 ¡Bélingal! 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 ¡Gol! 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 ¡Diobut! ¡Do Real Madrid! ¡Diobut! Belly Gol, el iluminado a la Madrid y nada más. Vinícius Júnior, el cara del primer tiempo, hizo un gol y dio un pase magistral para Belly Ram. Belly Ram tira el goleiro Gasaniga y manda para el fondo de la red. Belly Gol deja su marca, abre los brazos. Belly Gol, 15 gols no campeonato espanhol. Es el artilheiro isolado de La Liga, 2 a 0 para el time del Real Madrid. 35 minutos, que primer tiempo suave, ¿eh, Vinícius Júnior? Ahí el Toni Kroos, deja el Vinícius Júnior. Ahí el Vini parte para encima del Ian. Ahí viene el Vinícius Júnior, gran jugada. Vinícius, olha a sobra, Belly Ram. Belly Ram. Gool. Do Real Madrid. Ele de novo. Belly Gol. A bola procurando o Belly Ram. Belly Gol, Belly Gol. En una jugada de Vinícius Júnior. La dupla que va se entendiendo maravillosamente en este juego. Vinícius Júnior. Mira la jugada de Vinícius. Perceba la jugada de Vini. Para arriba de Ian Couto. Dejando Ian Couto en la saudade. En el rebote de Gazzaniga. Belly Ram estaba ahí. Belly Gol. Va a 16 gols en el campeonato español. Es el líder isolado de La Liga. 3-0 para el equipo del Real Madrid. Y la jugada de Vinícius Júnior. Belly Ram solo tuvo el trabajo de empujar. Vini. Encuentro ¡Gracias!